Música Dile a tu gato, que somos muchos Que yo ando ready, que no se ponga bruto Con la botella, la nena suelta La disco llena, arranque la puerta Dile a tu gato, que somos muchos Que yo ando ready, que no se ponga bruto Con la botella, la nena suelta La disco llena, arranque la puerta Hoy sigue, sigue, vengan todas las gatas y los grandes Pa' quitarnos como es lo que fue antes Si tu gato me ronca, es un ignorante No has visto todas mis puertas y los rifles gigantes Pareces de cine, que tu gato no vines Tu culo rompió, mami, todo lo recordines No me discrimines por tener ese bimbline Te voy a besar, mami, por donde tú camines Tú tienes teta hecha, y el pelo en la espalda Debajo del panty, secreto ya guarda Si tu gato se lambe, hoy mismo me salda Ando con 50 y 200 cual de espalda Y dice brum, brum, suena, suena, clac, clac El que se la busque, mami, tiene que estar en crack, crack Una ni que la la, la otra es color black, black Formamos un motín y salimos por atrás Y dice brum, brum, suena, suena, clac, clac El que se la busque, mami, tiene que estar en crack, crack Una ni que la la, la otra es color black, black Formamos un motín y salimos por atrás Ni leto un gato, que somos muchos Que yo ando red, que no se ponga bruto Con la botella, la nena suelta La disco llena, Frank en la puerta Ni leto un gato, que somos muchos Que yo ando red, que no se ponga bruto Con la botella, la nena suelta La disco llena, Frank en la puerta Nosotros salimos en tropa Nos visten de Georgia, nosotros muertos de Europa Nos gusta el whisky, blue light, bola la roca Aparten de esa nena, llévenle champán en copa Que el novio va a morirse si me toca Y una vez quien quiera más, quien quiera más Que está caliente y quema Que se coble el sistema, un plomo por mamáñema Quien quiera más, quien quiera más Pa' resolverle el dilema y sin las siete Recequeche de crema Ya son las cinco en la mañana y la discoteca llena Ya se ve que te encendí el alcohol por el subvenen Una servilleta manda el número con otra lena Y te lo juro que de las dos no sé cuál está más buena Quítale quien quiere más, quien quiere más Humo pa' el sistema Está caliente y quema, pero eso no es problema Quien quiere más, quien quiere más Pa' que no haya dilema Una pique al sistema pa' que se ponga extrema Dile a tu gato, que somos muchos Que yo ando red, que no se ponga bruto Con la botella, la nena suelta La disco llena, arranque la puerta Dile a tu gato, que somos muchos Que yo ando red, que no se ponga bruto Con la botella, la nena suelta La disco llena, arranque la puerta Tu novio sigue roncando Dile más que yo no me dejo Como te llevo champán y el bebé pa' lo viejo Dicen que es un bichote y el tipo es un pendejo Aquí peleamos el puño a lo feliz verdejo La disco está que explote y yo quiero estar relax Pegarme a tu booty, perrearte por atrás Cogerte por el pelo mientras me piden más Tú eres una bella con natita del disfraz Dile a tu jefe, para ti ya nadie se respeta Y que en el 2013 ahora manden la metralleta El combo está borracho y la nena coqueta El que vino a joder, que me grite puñeta Ento, Farruko, esto es los de la NASA Musicólogo Menes, Benny Benny Lajo Tienda El Dream Team Bam, pues ya tú sabes Construyendo los puentes de PRRD Pa' que los cosas salgan más baratos Estamos siempre juntos El ejemplo cambia en tenerigning El Dream Team Adam A Tienda Construyendo los puentes de PowerPoint Amigosucheiros Hervor transferirlan